Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Rusia captura la segunda central eléctrica más grande de Ucrania, confirman desde las autoridades del gobierno de Zelensky. Aumentaría el riesgo de un conflicto militar. Así podría ser la respuesta militar de China si Pelosi realiza su visita a Taiwán. La OTAN le muestra poderío militar a Rusia desde Rumanía. Corea del Norte le informa a Estados Unidos que está preparado para cualquier conflicto militar. Estas son nuestras informaciones para hoy. Los invitamos al contexto informativo a través de nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Noticias de Última Hora. De otro lado, la OTAN en las últimas horas le muestra poderío militar a Rusia. Está realizando ejercicios aéreos multinacionales en Rumanía. El objetivo del entrenamiento, según HispanTV, es demostrar la preparación de la OTAN para una misión conjunta en el caso de cualquier amenaza o posible ataque. Las fuerzas aéreas de varios países de la OTAN celebran un entrenamiento conjunto de interoperabilidad en Rumanía este 28 de julio, informó la Oficina de Asuntos Públicos del Mando Aéreo Aliado. Esta maniobra consta de un día. Participarán más de 20 aviones de combate, cisterna y de alerta temprana de siete países aliados, así como de sistemas de defensa aérea basados en la tierra y controladores aéreos tácticos. El objetivo de los ejercicios es demostrar la preparación de la OTAN para planificar, coordinar y ejecutar una misión multinacional compleja para proteger la alianza de cualquier amenaza o posible ataque, según la oficina. Durante el ejercicio, las fuerzas aliadas simularán la desactivación de defensas aéreas del enemigo y no se utilizarán armas reales. La oficina declaró que la OTAN ha reforzado significativamente su defensa y disuasión en respuesta al operativo militar de Rusia en Ucrania. Incluso han aumentado su presencia en Europa Oriental con tropas y aviones de patrulla. Dice la OTAN que se van a asegurar de poder defender cada centímetro del territorio aliado contra cualquier amenaza. Resume el comunicado. Un alto cargo político ucraniano confirma que las fuerzas rusas han tomado el control de la segunda central eléctrica más grande de Ucrania situada en el este del país. Los medios locales citando a Alexei Arestovich, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informaron el miércoles que el ejército ruso tomó el control de la central eléctrica de carbón Bulehirsk de la era soviética en Svitlodarks, en la región de Donetsk. Lysichansk era la última posición que Ucrania conservaba en Lugansk. Ocho años después del lanzamiento de los rebeldes prorrusos, las fuerzas de Putin controlan entera una de las provincias del Donbass. La confirmación se produjo después de que las fuerzas militares de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk afirmaran haberla capturado intacta según Hispan TV. Los rusos lograron una pequeña ventaja táctica. Capturaron Bulehirsk, dijo el asesor ucraniano en una entrevista publicada en esta plataforma. De acuerdo con Arestovich, Rusia está llevando a cabo un redespliegue masivo de tropas en tres regiones del sur del país, Melitopol, Zaporizhia y Gerson, lo que a su juicio parece ser un cambio de la ofensiva a una defensa estratégica utilizando ataques tácticos en un intento por debilitar el potencial ofensivo de Ucrania en la crucial región industrial en el este del Donetsk. Rusia reconoció esas repúblicas este año, antes de lanzar su invasión. El Donbass fue desde el principio uno de los ejes de su ofensiva y se convirtió en el objetivo principal cuando fracasó la conquista de Kiev. A principios de junio ya ocupaba el 90% de la provincia de Luhansk. Esto nos colocaría en una posición en la que no podemos liberar todo nuestro territorio y convocar a conversaciones, afirmó al respecto el funcionario ucraniano. De otro lado de la información, los ojos están puestos en la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán y la enfurecida en la en que está Xi Jinping, quien es el presidente de China. ¿Por qué Xi Jinping está irritado con la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán y ha hecho encender las alarmas al Pentágono y a las mismas autoridades de la isla por las posibles contramedidas para evitar a toda costa su llegada? Debemos de remitirnos a la historia y es que hace 25 años un funcionario de alto rango no visita la isla. El último fue el senador New Greenwich que viajó a Taipei en el año de 1997, pero la diferencia entre esa época a la que hoy marca esta son las tensiones de seguridad que están en uno de sus máximos históricos entre China y Estados Unidos por su apoyo a la idea separatista de Taiwán, aunque la Casa Blanca niega estas intenciones. Ahora, China ha cambiado y no es nada en comparación a la de hace 25 años y es un rival eterno de los Estados Unidos, ahora conformada como una potencia mundial militar y económicamente, con la diferencia que ahora posee a uno de los líderes comunistas más versátiles y cuya ambición y deseo por defender su soberanía no tiene límites, pero valora cada uno de los pasos que da con sus rivales. Algunos analistas se atreven a expresar que Xi Jinping es muy asertivo con sus decisiones al frente de su cargo como presidente de la nación más grande de Asia y por eso, ante la insistencia que se le ha dado a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, el gobierno de China ha catalogado esta visita como una amenaza para su soberanía y el desafío que se hace desde Occidente y las autoridades taiwanesas han llevado a considerar a tomar medidas por parte del gobierno de Xi Jinping, incluso de índole militar si fuera necesario, aduciendo desde Pekín que esta visita socavaría la soberanía y afectaría gravemente las relaciones entre Estados Unidos y China. Hubo una última pronunciación por parte del ejército de China en torno a esta polémica y fue enviada directamente al gobierno de los Estados Unidos. Algunos alaristas lo han tomado como una nueva advertencia para Norteamérica. El comunicado dice lo siguiente por parte del ejército de liberación popular de la República Popular de China. El ejército de liberación popular de China frustrará resueltamente cualquier forma de injerencia extranjera por parte de fuerzas extranjeras y complot separatistas buscando una independencia de Taiwán. Palabras que fueron emitidas por el ejército de China para tratar de intimidar la llegada de Nancy Pelosi a la isla. Ahora, amigos de noticias de última hora, es bueno tener en cuenta que este es un momento delicado para el presidente Xi Jinping, no sólo por el tema de las tensiones que se viven a un nivel geopolítico con Estados Unidos, sino que depende de cómo se maneje esta estrategia política va a derivar en un tercer mandato de Xi Jinping este año al frente o como presidente del país del dragón rojo. Por eso su posición tan fuerte frente a estos temas que le pueden restar o sumar popularidad, pues ante su público es un líder nato con convicciones y soberano que no responde a órdenes de otras democracias más que a las de su propio pueblo y es por eso su tenacidad y su control que debe ser total y completo frente a lo que es el mando político, económico y militar en su país. Pero el reto de Xi Jinping es aún más mayor, pues la economía de China avizora una situación irreversible, una posible recesión y a algunos bancos les ha sido imposible devolver dineros a sus clientes y a esto les llaman boicots hipotecarios que han tenido que comenzar a sortear con las políticas gubernamentales para hacerlos pagar y quedar bien con la gente. Y no iba a hacer la excepción este tema de la representante Nancy Pelosi. Xi Jinping deberá demostrar ante su público el lado más fuerte más cuando se acerca a la celebración de un aniversario más del partido político y su fundación y de llevarse a cabo la visita de la tercera personalidad más importante de los Estados Unidos a la isla. Sería una humillación para su presidente, para Xi Jinping, por lo que los ánimos están exacerbados entre las dos naciones y se vive una guerra de declaraciones en las últimas horas. China ha movilizado su fuerza gubernamental y militar para poder detener esta visita y de igual forma está respondiendo a las autoridades taiwanesas y por parte de los Estados Unidos ante las posibles represalias que se puedan presentar por agua, cielo o tierra por parte del ejército chino. El ejército chino decidió realizar simulacros militares en el disputado mar de China meridional en las últimas horas en medio de la escalada de detenciones con Estados Unidos. La Administración de Seguridad Marítima de China anunció que el gigante asiático tiene previsto llevar a cabo ejercicios militares este viernes y sábado 29 y 30 de este mes en curso, tal como lo han anunciado este jueves los medios locales. De acuerdo con el organismo, los simulacros tendrán lugar principalmente en las aguas del estrecho de Kiongsu, en el borde oriental del mar de China meridional. Además, se esperan entrenamientos militares en una área marítima al sur de la isla de Dawashan. De hecho, hizo hincapié en la prohibición del paso de cualquier embarcación que no esté asociada a los referidos ejercicios en estas aguas. Pekín realizará los simulacros días después de que el grupo de ataque del portaaviones de propulsión nuclear, el USS Ronald Reagan de Washington, compuesto por un destructor y un crucero de misiles guiados, zarpara de Singapur el lunes rumbo al disputado mar de China meridional, según informó el miércoles el rotativo Hong Kong Seoul China Morning Post. Asimismo, el portavoz de la cancillería china, Sauli Hian, denunció el miércoles que las fuerzas estadounidenses habrían enviado portaaviones y bombarderos estratégicos a la región en más de una ocasión, construyendo múltiples bases militares alrededor del mar. Por supuesto, el canciller chino Wang Yi informó que el disputado mar del sur o mar de China meridional no es un campo de batalla para que compitan las potencias mundiales. China reclama la soberanía del mar del 90% de este y mantiene disputas con cuatro países del sureste asiático y Taiwán por el control de sus aguas e islas, censura las acciones provocadoras de Washington en la región y acusa al país norteamericano de intentar militarizar este mar. Recorremos que el mismo presidente de los Estados Unidos dijo que él creería que los militares de Estados Unidos estaban en desacuerdo con la visita de la representante de la cámara a la isla, Nancy Pelosi. Y por supuesto que esta pregunta no cayó para nada bien en la Casa Blanca. Y ahí es donde entra el dilema de los norteamericanos. Porque si Biden retrocede, recula a las amenazas de China, Biden y el país norteamericano quedarían como débiles. Pero si la Pelosi tomara la idea de ir a Taiwán contra viento y marea, estaría en un riesgo bastante grande de enfrentarse militarmente Estados Unidos con China. De otro lado, y referente sobre quiénes podrían estar al lado de Pelosi en su visita, se habla del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que pidió un lugar en el evento, que será en agosto. Y lo cierto es que esta novela tiene los focos encendidos de muchos en el mundo. ¿Y quién retrocederá? ¿Biden, Pelosi o China dejará que esta humillación pase frente a sus ojos y afecte la popularidad de su presidente Xi Jinping? Estaremos al pendiente de esta noticia. Y vamos a cerrar con esta información. En el marco del Día de la Victoria en Corea del Norte, Kim Jong-un aseguró que su país está completamente preparado para cualquier conflicto militar con Estados Unidos. Dice Hispan TV que el líder norcoreano ordenó el miércoles a sus militares que establezcan las fuerzas para permitir movilizar rápidamente la disuasión de guerra nuclear, diciendo que su país estaba preparado para cualquier choque militar con Estados Unidos. Asimismo, advirtió al gobierno surcoreano de Jong Suk-yeol y a su ejército de que se enfrentarán a la aniquilación si realizan algún intento peligroso. Si el régimen de Corea del Sur y los gángsteres militares están pensando en enfrentamiento militar y creen que pueden neutralizar o destruir parte de nuestro poder militar de forma preventiva basándose en medios o métodos militares particulares, están equivocados. alertó el gobierno de Kim Jong-un que hizo estas declaraciones en vista a un cementerio nacional de conmemoración de la versión número 69 del aniversario del Día de la Victoria que se celebra para conmemorar el final de la guerra de Corea en 1950-1953. Pyongyang, que es objeto de duras sanciones por sus pruebas de misiles, ha asegurado en varias ocasiones que su arsenal nuclear y balístico no representa ninguna amenaza para otros países. Solo apunta a un enemigo, Washington, y a un aliado cercano, Seúl, por las hostilidades que se le han enviado al país asiático y sus ejercicios militares conjuntos. Kim Jong-un ha asegurado que su país continuará el desarrollo de sus formidables capacidades de ataque para garantizar su seguridad ante las amenazas imperialistas. Llegamos a la parte final de nuestro video, a ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia, los invitamos a que nos acompañe con la manito arriba, nos sirve para la cobertura del video y a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Les pido un poco de disculpas porque la voz la tengo un poquitico afectada, porque hemos sido víctimas un poco de el COVID y nos estamos tratando de cuidar poco a poco para salir adelante y tener más contenido para ustedes. Un abrazo y que Dios los bendiga. Información del momento.